Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos con nuestro carapavo, y vamos a jugar una partidita contra suscriptores de, digamos que, snipers contra T20s, snipers contra centornos, snipers contra mallards y algo más Es decir, un todo contra todo de estos guays, y vamos a remanquearnos así un poco en el batín, que tenemos aquí un calor que flipas Para afrontar esta partidita que tiene pinta de estar muy guay, además empezamos disparando, cosa que me gusta porque, bueno, en realidad, ¿quién gana? ¿Los que disparan o los que no? Si ganan los que disparan, posiblemente vayamos a ganar, anda, mira, un looping aquí Vale, se me acaba de ocurrir algo para cuando vayamos conduciendo, ¿vale? A ver, tenemos que matar a esta gente, mira, ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno Vamos, uy, vamos, uy, vale, vale, ese tío se ha escapado, vale, por este lado, ¿quién viene? Viene alguien, viene alguien, viene alguien, uy Hay como sombra aquí, ¿no? ¡Ojo, ojo, que se puede subir! Vale, vale, dime que arriba hay RPGs o algo por el estilo Vale, sube, sube, tiene que haber RPGs o tiene que haber algo, vamos, sube otra vez Oh, un chaleco, perfecto, no tenemos chaleco, así que me lo pillo, ahí está No hay RPGs, vaya por Dios Da igual, pero aquí también tenemos mayor opción y creo que aquí no pueden llegar con los coches, ¿no? Sería un poco cheto si no pudieran llegar Ojo, es que, tío, van haciendo Ss y es difícil, me cago en su padre ¡Lol! Aquí hay un tío, aquí hay un tío, aquí hay un tío, aquí hay un tío, aquí hay un tío Vale, 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 tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, a ver, chavales, apartaros, 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 apartaros Voy a romper ese coche, quitaros ¡Quitaros, quitaros, 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 quitaros! Vale, ¿dónde está el tío? Creo que ha muerto Vale, creo que ha muerto De todas formas voy a tirar ahí la granada esa Por si pasa a alguien que se lo lleve puesto, vale Perfecto, es complicado, ¿eh? Matar con el sniper, tío, con el coche Es muy difícil Vale Y... vamos, uy Y... vamos, uy, como lo enganche Uy, como lo enganche, como lo enganche, como lo enganche Vamos, no me lo puedo creer, que viene Que viene, que viene Uf, chaval, vaya toñazo se acaba de pegar Vale, perfecto, aquí arriba no llegan Eso es bueno, voy a pillar más munición Y voy a bajarme porque aquí arriba es más complicado Que suban, ojo, ojo, han subido dos, han subido dos Uno se ha caído, perfecto Y el otro está aquí con el coche, tío Vale, 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 vale Voy a bajar... ¡No, no! Chaval Vale, vale, voy a bajarme y hacer esto Vale Vamos Va a morir Va a morir Ahí estamos Ha caído en mi trampa Ha caído en mi trampa Sí, señores, perfecto Me he puesto al lado del coche He dejado... He dejado caer una granada ¡Lol! He dejado caer una granada Y... vale Vale, vale, vale Apartaros, 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 apartaros Eso, he dejado caer una granada Y ha reventado el coche al lado Y así ha muerto Él con el... Con el... con su kuruma Aunque fuera blindado Se ha comido la granada Perfecto Eso por ahí Y... Eso por allá ¿Os imagináis que lo mato en el aire? ¡Uf! Hubiera sido muy épico, eh Atención Nada Perfecto Os imagináis matar a alguien en el aire Debería de ser increíble, eh Atención, atención, atención ¡Lol! Vaya mantecao Se acaba de meter y se revienta ¡Uy, uy, uy, uy! Está al revés, está al revés Voy a pinchar la rueda Voy a aprovechar ¡Ojo! Se mueve mucho Quiero pinchar en la rueda ¡Lol! ¡Le reventa el coche! ¡Espérate! ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Me ha... Me ha... Se me ha caído encima, macho Es que estaba reventándole el coche a ese Que no sé ni cómo le he roto el coche Se ve que se ha buggeado ahí Del tiro se ha terminado de buggear Y lo ha reventado ¡Qué tela, tío! Vale, solamente quedan dos enemigos Y quedamos tres de nuestro equipo Así que... Creo que podemos ganar, ¿eh? Vale, ¡Ojo! ¡No! Cuidado, cuidado, cuidado con ese Ahí estás, ahí estás, ahí estás La granada, la granada, la granada ¡Perfecto! Se ha caído ¡Ese se muere! ¿No se ha muerto? No se ha muerto, tío No me lo puedo creer Vale, quedamos dos para dos, creo O uno para dos En su defecto Sí, uno para dos Queda uno para dos Esto va a ser complicado, ¿eh, chaval? Tommy, tienes que ganar como sea Llevas el traje indicado para ganar Pero va a ser complicado, ¿eh? Ya que los coches han subido aquí Bueno, han hecho destroza, han hecho destroza De todas formas Yo me voy a pillar el blindado ¿Por qué? Pues porque es más fácil aguantar, ¿vale? Si creo que tiene los neumáticos blindados Si pillas un tembite y te pincha una rueda La has cagado Así que... ¡Ojo! 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 Bueno, hasta luego O sea, ha hecho un intento de aterrizaje Ese no ha llegado Y la historia está en que voy a intentar subirme, ¿vale? Una vez me suba Yo creo que arriba ya puedo aguantar Siempre que vaya con el blindado Y alguno me llevaré por delante siempre Antes de que me maten, seguro Además también De que si dejan la granada Y puedo yo llevar al que ha dejado la granada Al sitio donde la ha puesto Puede suicidarse ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vale, pues yo creo que puede estar guay Atención ese Vale, 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 vale Hay que ir por ahí Pero hay que ir muy despacio O sea, lo justo, lo justo Para... Para quedarme encima Es que claro, yo no quiero... Me gustaría pasar y darle a alguno Pero sé que tengo muy mala suerte Y quiero quedarme por lo menos Para matar a alguno Este tío parece que no hace nada Pero en realidad sé que está haciendo Lo que pasa es que no va ninguno por él Y es complicado, ¿vale? Así que bueno He puesto cuatro rondas Como ya digo ¡Oh! ¡Se ha cargado uno! ¡Oh! ¡Oh! He puesto cuatro rondas Como ya digo Que da uno para uno Y... Y quiero Ganarlas Todas ¡Ojo! Vale, por favor Cárgate a este ¡No! 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 ¡Uy! 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 Vale, cae y revienta y... No, no ha reventado Vale, vale Chaval, date la vuelta y va por detrás Por detrás Vale, perfecto Cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo Que lo maté Atención Este tío ya sabe por dónde tiene que ir Más que nada Es porque antes se ha cargado este tío a otro Con un Kuruma Pero lo ha dejado tieso, eh Atención Ahí sube Va a subir, va a subir, va a subir Va a subir, va a subir Ah, pues no En realidad no es tan complicado subir a la plataforma, ¿no? Está la parte de... Está la parte de abajo, tío No es tan complicado Bueno, no tiene que ser tan complicado Vaya Ahora seguro que pillo yo el coche Y es súper difícil, ¿vale? ¡Uy! Se ha quedado sin bala ¡Oh! ¡Se lo ha cargado! ¡Vamos! Creo que se ha acabado el tiempo Si no me equivoco O eso se lo ha cargado No estoy seguro Pero hemos ganado la ronda Perfecto 1 a 0, ¿vale? 1 a 0 Recordad el... Cuentamarcadores 1 a 0 Así que perfecto ¿Vale? Ahora bajamos de la nube Nos toca conducir los coches Y eso me gusta Porque cuanto más coches conduzcas Más... Más cosas produzcas Sí Sí, aquí un sonido de grillos iría bien, ¿no? Un cri, 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 cri Vale, ha tirado a uno La historia está que cuando jugamos muchas personas Siempre suele tirar a alguien de la partida Es decir, no sé cuántos éramos Creo que éramos como 11 o 12 o así Pero siempre suele tirar a alguien de la partida No sé por qué Habéis visto que yo no os expulso Ni nada Es que luego me decís Flow, ¿por qué me tiras de la partida? ¿Por qué me expulso? Lo acabáis de ver, ¿eh? Yo no he tocado nada Y lo he tirado directamente Así que lo siento Pero no es mi culpa Yo no puedo hacer nada contra eso Vale, quiero un Kuruma blindado Vale, aquí tenemos un T20 y unos iris Pero quiero un maldito Kuruma Quiero... Un Kuruma Bli, 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 bli Aquí no hay Kurumas WTF Bueno, pues me pillaré El T20 de la Navidad El Navi20 Por cierto Vi que os encantó el diseño del Navidader La verdad es que no sé Se me fue un poco la olla Y dije, voy a hacer esto Pero quedó bastante guay, ¿eh? No podéis decir que no Vale, vamos Ahí estamos Me quedo, me quedo, me quedo Le doy ¡Uy! Bueno, ni me he quedado ni helado Pero me he pasado muy cerca Vale, vale, vale Más o menos eso es lo que quiero conseguir Eso es lo que... Voy a intentar hacer el looping, ¿vale? Voy a intentar hacer el looping Porque con el looping creo que puedo conseguirlo ¡Uy, chaval! Aquí hay tres coches más Vale, vamos a derrapar aquí Vale, a mí me lo están viendo Pero... Vale, perfecto ¡Uh! Uno va con el avión Perfecto Vale, pues no ha matado a nadie ¡Qué bien! Y yo le he cagado con esto Vale, por lo visto Hay dos abajo Y tres arriba Vale Perfecto Lo he hecho a tres en realidad, ¿eh? Ojo, se me ha quedado sin batería el mando Esperemos que aguante Tú, macho Es decir Me he quedado sin equipo Me quedamos solo tres Vale, quiero hacer esto bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Sí! ¡Uy! Casi me cargo a uno, ¿eh? No quedarse quieto Porque quedarte quieto en este modo de juego Es lo peor que puedes hacer Porque te pueden reventar la vida Bueno, de hecho te la van a reventar Si te quedas quieto Así que siempre hay que estar en movimiento Ya sea para adelante, para atrás Como estáis viendo Nunca Nunca parado Y ahora voy a intentar ir por donde he ido antes Por la rampa esta Que la verdad que esta rampa tiene pinta de ser la mejor de todas, ¿eh? Es decir, en cuanto a... En cuanto a ir directos es lo mejor, ¿vale? Voy a soltar aquí el acelerador A ver si llego ¡Ojo! Llego, me quedo, me quedo, me quedo No me quedo, tío O sea Siempre me paso Pero en plan bestia, tío ¿Qué pasa aquí? Voy a saltar por esta Uf, me están disparando, me están disparando Vamos a ir haciendo S En realidad el coche El mejor coche para esto es el centorno ¿Por qué diréis? Pues porque no pueden disparar desde la parte de atrás ¿A qué curumas? Uy, perdón ¿A qué curumas? No, pero hay un centorno que me debe llevar Tú, macho ¿Dónde están los curumas? O sea, me encantaría saber dónde están los curumas No tengo ni idea Vale Perfecto Voy a echar por aquí mancha atrás Y voy a ir por este lado que no se lo esperan Vamos, segurísimo que no se lo esperan Vale Cuidado con la piedra Ahí también hay coches Ojo, ahí también hay cosas Vale, ahora iremos Ahí iremos, ahí, vale Voy por aquí, voy por aquí Voy por aquí Y atención chavales Que voy a ponerle arriba Pip, pip, pip Dios, demasiado, demasiado, demasiado rápido O sea, muy demasiado rápido Vale, voy a caer aquí bien Ahí estamos Y me la aspiro Santa Claus Vale, vale Siempre hay que darle el culo a esta gente Cuando vayamos con estos coches Más que nada porque es lo mejor Vale Hay que tener cuidado también con los explosivos Porque recordemos que tienen granadas Me ha pinchado una rueda en el aire, tío O sea, me ha reventado una rueda en el aire Qué crack Vale, a ver A ver Aquí tienen que Aquí están los kurumitas Ti, 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 ti Te honor, yo, no, no Me encantan los kurumas estos porque Es decir, me les va a costar que flipa reventarme Y además como corren menos Posiblemente me pueda quedar arriba Y eso es lo que quiero, vale Kuruma para ahí Perfecto Madre mía, he dejado aquí el coche en plan Swag, con la puerta abierta Uf, me ha pegado un tiro el tío ese, ¿no? Pero me ha dado Me está dando, me está dando, me está dando Míralo en la puerta No me puedes matar Porque no sabes disparar Y yo arriba voy a subir Y un misil Y de ti me voy a reír No se puede haber hecho el misil Pero de ti me voy a reír Che, 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 che Vale, están los dos arriba Eso me gusta Ojo Uy Digo, ya me revienta el coche Vale, perfecto Aguantamos un poco más Y queda solamente un enemigo Que me gustaría matar a mí, tío Es decir, no he matado a nadie en esta partida Pero es que estáis viendo que es complicado Que flipas Vale, voy a intentar yo Hacer el salto este aquí A ver si con este coche Soy capaz de quedarme arriba Y no pasarme, ¿sabes? Vale, voy para allá Chavales Esto va a ser épico Puede serlo Va a serlo Y en un futuro lo habrá sido ¡Vamos! Vale Puedo llegar hasta aquí Pero no hasta arriba Eso me hace que Uf Me da que pensar Más que nada Porque Porque no sé cómo subir, tío Es decir, si este coche No soy capaz de llegar arriba Y todo No sé cómo subir ahí, tío No sé cómo maldidamente subir Es decir Tiene que haber alguna forma Eso está claro, ¿vale? Y tengo que encontrarla Porque yo si no Si no tal Tengo que encontrar la forma, ¿eh? Vale, tengo que hacer un poquito de ese Aunque no me ven en realidad Podría jugarme a tal que así Vamos ¡Vamos! ¡Kuruma! ¡Kuruma! Vale Dime que me quedo ahí No, tío, tampoco me quedo ahí Es que me gustaría quedarme O... Digamos que Arriba del todo O abajo para poder subir y matarle ¿Qué voy a hacer? Vale Como ahora voy en marcha Lo que voy a hacer va a ser Hacer esto En plan Sabes, reduciendo un poco la velocidad Y acelerando a fondo Y pillar la rampa esa ¿Qué te parece? Vale Se acaba de cargar a uno con una granada Pillo esta rampa Vamos Dime que llegas Flow ¡Uy! Chaval Casi llego Vale, no sé dónde está el otro ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! Perfecto Vale Es complicado que flipas llegar ahí arriba Lo estáis viendo, ¿eh? O sea Cuesta un huevo Pero bueno Hemos ganado las dos rondas que hemos jugado Así que de momento vamos bien Espero poder ganarlas todas La verdad que sería una auténtica maravilla O sea, fijaros en mi icono Donde pone Flow Street El pavo, tío, parece la cabeza de Bart Simpson Bueno, ahora no se ve Vale, por lo dicho Quiero ganarlo todo Quiero hacerme un 4-0 No creo que sea posible Pero quiero hacerme un 4-0 Ey, por cierto Hoy me ha llegado a casa un paquete Eh, un paquete que no esperaba Y era una cajita de Black Ops 3 Que la verdad que estaba muy guay La verdad Un detallito que han tenido la gente de Activision Que les mando un saludillo Y venía dentro una bola de Navidad, tío Estaba muy guay Estaba muy, muy, muy chula Pero bueno Ah, por cierto Por cierto, por cierto Me habéis dicho muchos Que vaya abriendo suministros en Call of Duty Que se pueden comprar Pero es que No sé qué hacer No sé si abrirlos o no Porque si los abro No sé que me voy a picar Porque voy a querer La maldita mariposa El cuchillo mariposa ese Pero es que sé que no me va a tocar Y me voy a picar Y va a ser peor Pero bueno Volvamos a GTA Volvamos a esta nube de Eterna Que no baja Y me cago en tu nube, chaval Cargando Por cierto, también Me dijo hace poquito tiempo Mi sobrino Hugo Que veía los vídeos Y le gustaban mucho Así que no sé Si está viendo este vídeo Un saludito, Hugo Hugo Que está por ahí Siempre viendo los vídeos Con el móvil Vale A ver si bajamos de la nube Me está llamando Estratos al móvil Ah, claro, claro, claro Porque vosotros Estaréis viendo este vídeo El día de Nochebuena Eh Que por cierto Que os habrán traído Hmm Que os habrán traído, eh Por cierto Podríamos hacer una cosa Lo que me Lo que os traigan En Nochebuena Me lo podrían mandar por Twitter Y a los regalos más chulos Les dio RT ¿Qué os parece? Puede estar bastante guay Pues eso Me está llamando Estratos Porque estaréis viendo este vídeo El día 24 Pero en realidad Esto es Uy Me ha tirado Ahora me tira A mí El día 23 Pues es 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 Nochebuena Perdón El día 23 Es el día En el que lo estoy grabando Y Estratos está en directo Pero bueno Si ha producido un error Voy a volver a poner la partida Y ahora Chicos Pues volvemos Porque macho Es que esto Hago últimamente como el culo Vale chavales Ya estamos de vuelta Eh Dirás Flow ¿Cómo lo has solucionado? Pues simplemente He vuelto a poner la partida Esta vez solamente a dos rondas Ya que habíamos jugado dos anteriormente Así que ahora esta solamente es a dos Así tendréis un total de cuatro rondas Eh Vamos a dar por hecho Que las dos anteriores Las hemos ganado Igual que habéis visto hace unos segundos Y También hay que deciros Que he puesto menos gente Porque diréis Para que no pete Y devuelvo a pasar lo que ha pasado antes Así que somos tres contra tres solamente Uy que me quedo sin aire Y empezamos El show El show El show El show Luego que empieza ya este Mira 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 lo el niggi Va todo burlado Se han quedado arriba Se han quedado arriba chavales Necesitamos Reventarles ¿Cómo vas a hacer eso? Diréis Pues Muy sencillo Vamos Así lo mato seguro Vamos Sí señor Vámonos Lo he matado Perfecto Y ahora tendré por aquí más granadas Que debo de tener Aquí tengo granadas Y nos hemos cargado el que se ha quedado arriba Perfecto Perfecto Lo que pasa es que creo que también ha muerto uno de nuestro equipo O no No lo sé No estamos todos vivos creo Ah pues no estoy seguro Vale Este va a morir ¿Por qué va a morir? Diréis Pues porque le voy a meter un tiro Y le voy a romper el coche Vamos Ojo 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 Este 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 Vamos Ojo Este llega Que llega Que llega Uy chaval Que susto me he dado Vale 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 Lo he dicho Creo que somos tres Estamos los tres Estamos los tres Estamos los tres vivos todavía Y de ellos solamente quedan dos Y eso me gusta Vale Este va con el kuruma Yo voy directamente a por el kuruma ahora eh También te lo digo Porque el kuruma es Lo más blindado que hay Y es mucho más sencillo Sobrevivir con el kuruma Atención I believe I can fly Se ha vuelto a quedar arriba You believe You can touch This guy Y voy a hacer la técnica Flow street Que consiste en Hacer así Y matarlo así Ojo Ha bajado verdad Como que se ha bajado No Es decir Como que no está arriba ya Vale 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 No está arriba Por lo tanto No le puedo doler la barriga Ja 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 Vale 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 Perfecto Y Perfecto Vale A ver si consiguiera matar a alguno de esa forma Sería la leche en realidad eh Vamos Uy chaval Están los dos bajo Por lo que estoy viendo Y quedo solamente yo no Si quedo solo yo Quedo solo yo No uy chaval Uy chaval No se No se Como lo ha hecho Pero ni me he dado cuenta Tío tío macho Que desgraciado eh Está ahí abajo No tiene granadas Más que nada Porque va a volver a intentarlo Ahí está Ahí está Dime que lo mato Vale No lo va a intentar No lo intenta No lo intenta No lo intenta No lo intenta O si Está ahí está ahí está ahí Está ahí está ahí Atención Al de los sirios no voy a poder matarlo Tampoco creo que pueda subir Vamos 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 Muérete desgraciado No viene No viene Está cambiando el coche Atención Al de los sirios Perdona al del kuruma Vale pues nada No viene Dios mío Esto está siendo demasiado tenso Voy a subirme arriba del todo Porque quiero pillar un chaleco Ya habéis visto que antes Hemos pillado un chaleco De ahí arriba Vale Ese se queda ahí Perfecto Subo Pillo el chaleco Y aquí arriba Creo que va a ser más sencillo No va a ser más sencillo Aquí abajo en realidad Vale ¡Hola! ¡Hola! Levántate flow No te caigas No te caigas No te caigas No te caigas flow Tío No te caigas flow Tío O sea Qué coincidencia Que justo estaba ahí Tío Y ha tenido que caer encima Macho O sea Me quería quedar ahí Si me llego a quedar ahí Le tiro una granada Y lo mato Tío Qué rabia Qué rabia Tío Qué rabia Bueno 3-1 Entre comillas Vale 3-1 Vamos Me cago en todo Tío O sea Me ha dado bastante rabia La verdad Me ha dado bastante rabia Porque Joder Lo tenía ahí hecho Lo tenía ahí hecho Y es que Con solamente quedarme arriba Levantar Le metí una granada Pero no Ha tenido que deslizarse Ahí como si estuviera todo lleno De yo qué sé Y como si hubieran pulimentado el suelo ¿Sabes? Y me hubiera caído Porque resbalaba O sea O algo así Pero tío O sea Me tocan las narices Esas cosas ¿Qué pasan? Vale A ver si nos levantamos O podemos bajar de la maldita nube Y continuamos Con la carrerilla Bueno con la carrerilla En realidad Esto no es una carrera Es un Es un ¿Cómo decirlo? Sí Un todo contra todo Everything versus everything Es que en mí es inglés Everything versus everything ¿Os imagináis? Ganaría Everdeen Sí Ganaría Everdeen Vale La del juego del hambre Que sí que sí Vale Vamos Vamos Último equipo en pie Vale Mi sistema está en No ir a por el Kuruma ¿Por qué? Pues porque no llega arriba Así que Quiero Quiero pillarme Un Osiris Este Osiris ¿Por qué? Pues porque los Osiris Aún no lo he probado De prueba Desde el entorno Y el T20 Y los dos se quedaban a medias Quiero un Osiris Para ser Un osito ¡Ojo! Ahora somos más ¡Oh no! Hijo de la mierda tío Por mirar Me cago en la leche Vale Me da igual Sigo recto Sigo recto Va, va Vivo Vivo Vale, vale, vale Vale, vale No me maten No me maten Vale Estoy un poquito mareándolos Más que nada Porque en cuanto más los mareo Porque van a ir a matarme a mí Más los de mi equipo pueden hacer ¿Vale? Ahora voy a volver Pillo otro coche Vale, me tengo aquí un poquito El parguela Ellos flipan un poco Diciendo ¿Dónde va Flow? Vale, caliento neumáticos así En realidad mola ir con una rueda pinchada Porque puedes hacer esto, eh Si no llega una rueda pinchada Puedes hacer esto Mola un huevo en realidad Vale, voy a parar ya A hacer el parguela Es que este sabe cuánto también Que estoy haciendo el parguela Vale Y voy a pillarme otro coche En su defecto De que no haya otro Osiris Tú tío, cuidado que me matas Vale, aquí hay otro Osiris Perfecto Me subo Y ahora sí que sí Empieza a matarlos, tío Empieza a matarlos No me seas parguela Vale, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Sí Voy a matar a ese de arriba Vale, vale Vale, me quedo, me quedo, me quedo Me quedo, me quedo Me quedo Me quedo Vale, hay que tener cuidado Con las granadas, eh También te lo digo Vale Vale Vamos Mato a este Sí señor Este está muerto Este está muertísimo Este está muertísimo Me han matado Es que me lo estaba oliendo Es que coche arriba Granada a la barriga O sea Me lo estaba oliendo Bueno, no sé No sé ni cuánto Pero quería matar a ese tío No sé cómo Estaba metido Dios, estaba ultra bugueado, ¿no? Estaba como al revés en el coche Y no me dejaba tirar para atrás También tendría que haber tirado para adelante Lo sé Pero tío, es que lo tenía tan ahí Que lo podía matar No sé en serio Cómo entra la gente Si no los invito Es decir He invitado a pocas personas a puesta Y ahora somos un huevo Vale Somos tres contra dos Tenemos que ganar esta ronda Eh chavales No podemos dejarla perder Porque si no la cagamos Ojo, ¿qué ha pasado aquí? Como que me he metido dentro del cuerpo del señor este, ¿no? Vale Vamos a ver a Aarón 7, 7, 7 1, 2, 2, 4, 3, 4, 5 El símbolo Pi Y cuatro plátanos Aquí está Vale, va con el Kuruma No creo que vaya a conseguir nada Pero por lo menos va a aguantar vivo A ver, el otro Atención que está saltando ¿Se habrá cargado alguno? Chanan, chanan, chanan Chanan, chanan Ojo Vale, se ha pegado un mantecao Pero que flipas Vale Queda solamente uno Por lo visto se ha cargado al otro este tío ahora Así que Creo que va Creo que sé lo que va a hacer Creo que va a saltar por aquí Ahí estamos Ojo Y va a matar al que queda ¿Te imaginas que lo hubiera matado? ¡No reviente, chaval! ¡Uf! 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 Como que El daño por caída está Está desactivado, ¿no? En, en Con los coches aquí Como ya digo El mejor coche para este modo de juego Es el Centorno Porque la parte de atrás Como veis no tiene cristal No te pueden dar Así que si vas recto Pues no te pueden matar Y eso es algo bastante bueno Vale Pero bueno Queda solamente uno Como ya digo Y creo que podemos Matarle Ish Casi Vale Vamos a ver que está haciendo Este señor Que creo que es el del Kuruma Que no me hagáis mucho caso Pero creo que sí, ¿eh? Vale Uf Es que ni de broma Es que no sé por qué Pero el Kuruma como que pierde fuerza, tío Y después yo he visto antes Como se ha subido gente, tío O sea, flipante Vale ¡Atención! Eso se queda, se queda, se queda, se queda No Se va Vale A ver A Tommy Tenemos que estar aquí cambiando de De players Más que nada porque Ojo 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 Vale, vale, vale Casi se queda en realidad, ¿eh? ¿Qué hace, tío? Se ha suicidado O sea ¿Qué hace con su vida? Se ha suicidado, tío ¿Por qué? Vale, a ver Vamos a ver al del centorno Que es el que tiene Digamos que El este de ganar La oportunidad Porque el del Kuruma Evidentemente no va a morir Puede ganar por tiempo Pero no creo que vaya a saltar O sea, no puede saltar No llega Vale A zona S Hace otra Salta y Chan, 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 chan Cherarara Uy, se queda, se queda, se queda Uf Vale, chaval Yo creo que si te pones en esa rampa De ahí enfrente Justo en esa Puedes llegar En la de ahí En la de atrás En la de atrás En la de atrás Ah, vale Por aquí también llega Pero llegas abajo solo, tío Arriba no llegas No se queda No se queda No se queda Es que es muy difícil quedarse, tío, eh Es muy complicado, o sea, yo he jugado un montonazo de De, digamos Que de esto, de ese tipo de cosas De RPGs contra y suyen y tal Y siempre, siempre, siempre había alguna forma Si no de una, de otra, al final siempre te quedabas arriba, tío Pero aquí, tío, yo no encuentro el sistema Macho, no lo encuentro, de verdad que no lo encuentro No sé que tiene que tener mucha suerte, ¡ojo! Estaba arriba con él ¡Vamos! Se ha suicidado Se ha suicidado, vámonos, ronda ganador Así que, bueno, en realidad Hemos quedado 4 a 1 ¿Vale? Lo que pasa es que al poner 2 hay que hacer Una de desempate, así que vais a tener Una ronda extra, aunque ya hayamos ganado la partida Vais a tener una ronda extra Porque, evidentemente, al cortarse antes El, 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 el este, la, la actividad Pues no voy a poder terminarla ya, pero quiero Hacer una ronda extra, y como empezamos Creo que empezamos disparando Creo que disparamos, vale, como empezamos Disparando, nos lo vamos a pasar bien, porque Tengo un plan, voy a intentar bajar ¿Cómo diréis? Pues no tengo ni idea Eso es un poco movida, ¿sabes? Pero yo creo que me la voy a poder ingeniar Para poder bajar, o sea Pensadlo, pensadlo, si bajas Te vas, te vas a donde están los coches Los hechas a granadas a todos Y no pueden pillar ningunos, y después Te llevas uno, intentas todo el rato Dispararle al otro, es decir, creo que podría Lograrlo, ¿vale? Creo que podría lograrlo Pero claro, el problema es como bajo, solamente se me ocurre Una forma de bajar, y es una, o bugueándome Que eso es muy complicado, aquí en este Modo de juego, o que uno suba el coche y yo Robárselo, que eso es también más complicado aún Así que, al lío, chavales Ahí va el primer coche, tenemos uno Siris, ¿qué? Uy, tiro por ahí ¡No! ¡No te pongas delante! Tiro por ahí Tu tío, macho, ¿qué hace? Macho, ¿qué hace? ¿Vamos? Eso es lo que no me gusta, tío ¿Por qué la gente tiene pistolas, tío? ¿Cómo? ¿De dónde se caga una pistola? Me da rabia que la gente venga a jugar solamente Por salir en el vídeo, tío, y que no se pongan a jugar Por jugar Hay que tener un poco de cada Por salir en el vídeo, por jugar ¿Sabes? Las dos cosas Pero yo creo que sale mucho mejor en el vídeo si juegas bien Más que nada porque yo Lo digo ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Qué piña vencedora! Vale, uno va en avión y solamente queda uno ¡Qué piña vencedora, chaval! Vale, va en avión Ojo, atención, uno ha despegado, uno ha despegado, uno ha despegado Está todavía ahí Podemos romper el avión, ¿eh? Podemos romper el avión ¡Vamos! 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 Vale, vale, lo inflamos, ¿eh? Vale, quita, quita, quita de en medio Vale Es dificilísimo darle ¿Te imaginas qué le damos al piloto? En plan, épico ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Lol! ¡Hala! Yo he visto que le ha dado a los dos Y no le ha dado a ninguno ¿Qué? ¿Qué cojones? Vale, tiro por ahí Tiro por allá Ya caerá, ya caerá Que cae, 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 cae Se come ¡Uy! ¡Uy! Vale, vamos ¡Ojo! ¡Vamos! Tengo un plan para matarlo Pero me suicidaría Mira, los tíos Es que me están tirando los desgraciados Vale, pues Acabamos de ganar ahora Así que sin todo La partida Y en la ronda extra y todo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo O sea, si me gustaría que dejarais un gran like Y recordad Mandarme por Twitter Vuestros regalitos De Nochebuena De Santa Claus Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Y ¡Adiós! 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 ¡Adiós!